El fiscal general del estado, Federico Garza Herrera, confirmó que se realizan los trámites necesarios para la repatriación del cuerpo de Ronen Daan, de J. Perplex, asesinado este sábado durante un ataque armado registrado en un salón de eventos en la comunidad de Tierra Blanca, en San Luis Potosí. En lo personal he estado en contacto, tanto con el embajador de Israel, como con el representante de la comunidad judía. En México en razón de la identificación del cuerpo y poderlo regresar a sus familiares para que ellos, a través de los conductos que consideren adecuados, lo puedan repatriar, dijo el fiscal estatal. En cuanto a la investigación, la Fiscalía General del Estado considera que no es necesario el apoyo de elementos extranjeros porque se cuenta con buenos investigadores y existe una línea de investigación certera. Y en relación a las condiciones donde perdiera la vida de J. Perplex, Garza Herrera comentó que hay fiestas que se dan en la clandestinidad, pero los ayuntamientos son quienes pueden autorizar este tipo de eventos y ahondar en el tema. Gracias.